Orbitro no quiere que se hable de la palabra operación. Dice que la operación se refiere al cuerpo físico, y eso le corresponde a los médicos, mientras que él trabaja sobre el cuerpo bioplásmico, sobre la energía que rodea el cuerpo físico. Como si hubiera dos clases de medicina, la del cielo y la de la tierra. La del cielo interviniendo el cuerpo energético, y la de la tierra operando el cuerpo físico. Según él, cuando las dos medicinas se complementan, el resultado es extraordinario. Él entra en trance, en un estado de recepción mediúmica, y dice que sus manos se mueven directamente a la zona afectada, materializando, extrayendo, las negatividades que causan las enfermedades. ¡Gracias! Son imágenes que desafían los límites de la imaginación Como se nos había anticipado Cuando termina, pasa sus manos Sobre la zona del cuerpo que fue intervenida Y esta cicatriz automáticamente Como si nunca hubiera existido la herida Y los pacientes que están siempre conscientes Se levantan en el acto sin ningún tipo de dolor Muchos detractores de estos sanadores espirituales Estos médicos de las manos desnudas Opinan que son prestidigitadores, magos Que utilizan trucos de ilusionismo Y ellos responden que sí Que efectivamente son magos Pero magos de Dios Porque no es tan importante el cómo lo hacen Sino los resultados que obtienen Y esto es lo demoledor en la estadística Unas formas también de encarar el fenómeno de la sanación espiritual Exclusivo Filipinas Y eso es por eso Si estoy haciendo esto Creo que vamos a retirar la negatividad Porque creo que la vibración negativa O la energía negativa del cuerpo Es el que crea Si no hay enfermedad Es mejor que antes Estamos retirando la negatividad del cuerpo Pero si ya hay enfermedad del cuerpo Estamos todavía removiendo la negatividad Y es el momento Que la negatividad del cuerpo Ven a mi mano Para ser materializado Y la sangre Entre los contingentes De distintos países del mundo Los resultados siguen pareciendo sorprendentes Es gente que boca a boca Va transmitiendo su testimonio Un poco como gratitud A Dios, a la vida O a su propio poder curativo No quizá activado por Alex Orbito En estas intervenciones Mal de partimos, así es Entre los contingentes Entre los contingentes de distintos países del mundo Los resultados siguen pareciendo sorprendentes Es gente que boca a boca Va transmitiendo su testimonio Un poco como gratitud A Dios, a la vida O a su propio poder curativo No quizá activado por Alex Orbito En estas intervenciones Pensar que nosotros Ya estamos casi acostumbrados Al efecto visual De estas intervenciones psíquicas Y cuanto más La cámara de Alberto De Alberto Speltini Se acerca sin cortar Y en la misma secuencia Al movimiento de las manos de Orbito Y a la zona en cuestión Más reconocemos que no No vale de nada Cuestionarse demasiado Sino tratar de ser Humildes o espectadores Y reconocer que hay fenómenos Que no pueden ser explicados Christophe Renaud Es francés De Lyon Tiene mal de Parkinson Es uno de los tantos Que han depositado Su esperanza En las manos de Orbito Christophe participa De una de las Intervenciones Que más nos impactan Y así como Orbito Siempre comienza Utilizando un algodón Que al introducir En la zona intervenida Luego extrae Junto a las negatividades Lo sorprendente Es que en la zona de la nuca El espacio es tan mínimo Que el efecto Es mucho más fuerte Hablo del efecto visual No es lo mismo Ver como cuando él Trabaja en la barriga En el abdomen O debajo del ombligo Como ver en esta zona De la nuca Los dedos maniobran Y el espacio Que vemos es concreto La extracción La limpieza Él explica Que el algodón Embebido en agua Es un elemento Purísimo De asistencia En la intervención Y es la única Asepsia requerida En fin Independientemente Del efecto Visual Que se experimenta En estas materializaciones Que para algunos escépticos Puede ponerse en duda Lo irrefutable Es el altísimo Porcentaje De efectividad Que están teniendo Estas asistencias Espirituales Y lo curioso Es que bueno Alex Orbito A través de 40 años Está haciendo Este tipo de intervenciones Como que uno se plantea Que no se puede engañar Tanto tiempo A tanta gente En fin También tuvimos acceso A centenares De publicaciones Y de testimonios En el mundo entero Libros escritos Por personas Incurables Para la medicina Que lograron Trascender la enfermedad Y que parecen ser Una prueba Realmente cabal De un poder Que no se conoce Aún en su totalidad Quizá nunca se alcance A develar En su totalidad Pero que ha demostrado La influencia De una capacidad Que consiste En incrementar La propia Recuperación Que todo individuo Tiene Un poco eso De que si la mente Pudo causar La enfermedad La mente Tiene el poder Para curarla Las manos Que cierran Cicatrizan Son mínimas Las marcas Sobre la zona Trabajada Y un nuevo paciente Que permaneció Todo el tiempo Consciente Y sin dolor Y se puede levantar Inmediatamente Después de Este fenómeno Paranormal Rumbo a Una chance De sobrevida O a un descubrimiento De lo mejor De sí mismo En todo caso La capacidad De movilizar Sus propios recursos De autocuración Gracias 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 Gracias